cambiando la vida un grupo de niños latinoamericanos que en sus países de origen sufrieron abusos como la violencia doméstica o la trata de personas pero superaron estas difíciles circunstancias y ahora construyen una vida mejor en las últimas horas han visitado varios puntos icónicos de la ciudad como la estatua de la libertad y el Times Square justo en este último lugar han sido sorprendidos con una experiencia típica de la gran manzana Alejandro Rincón nos cuenta un poco más sobre el tema. Alejandro, buen día Hola, es un gusto saludarlos desde Nueva York Estados Unidos dedica el mes de octubre a la prevención de la violencia doméstica cada año en la Unión Americana al menos 10 millones de personas sufren algún tipo de abuso recientemente también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que ahora en América Latina hay por lo menos un millón de niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual algunos de ellos por ejemplo nunca habían salido de sus países de origen ese es el caso de Yaisuris de Colombia a quienes ustedes van a escuchar a continuación nunca había salido de su ciudad natal Medellín y ahora está experimentando la gran manzana y en las últimas horas parte de este viaje transformador incluyó el paseo por una juguetería en pleno Times Square en donde pudo gozar con otros niños de la región quienes han sobrevivido a estas terribles circunstancias en sus propias palabras Yaisuris describe qué ha significado para ella visitar la ciudad de Nueva York lo que más me ha gustado hacer es sacar peluches de tal monquinas es algo muy bueno porque ay no sé antes no me daba pero ay es súper bueno mirar los peluches, sacarlos, tenerlos en mí la he pasado muy buena, he recorrido muchos lugares, he conocido muchas cosas, he comido cosas nuevas me he sentido muy 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 bien desde que salí, eso es una opción, es el mejor regalo que me han podido dar en toda la vida porque esas oportunidades no se ven dos veces al día, no se ven todos los días es lo que tenemos para ustedes por ahora, regreso al Centro Internacional de Noticias Gracias